¿Qué tal mis noches con ustedes? ¿Cómo están? Oigan, ¿qué les parece esto? Imagínense tener una casa en una planta de 160 metros cuadrados o tener el penthouse de 160 metros. Ambas tienen las mismas amenidades, una tiene una vista increíble y el otro tiene un patio envidiable. Los costos son muy similares y les digo, las amenidades son las mismas. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿El penthouse o la casa en una planta? Si quieren ver ahora sí que el veredicto y que ustedes me digan cuál les gusta más, pues vamos a ver estas dos propuestas que están súper, súper interesantes. Así es que, pues vamos a darle que es mejor un penthouse o una casa en una planta. Bueno, vamos a arrancar con el penthouse. Yo ya estoy aquí, yo acabo de subir por el elevador. Estamos en el piso 5. Sé que nos suena como un penthouse gigante, pero aquí estamos en Cibata y lo que está increíble es la vista. Aquí yo me estoy moviendo y quiero que vean esto. O sea, aquí vean el remate. Este es el penthouse. Este penthouse tiene 160 metros cuadrados de construcción, tres recámaras, una recámara de servicio, sala, cocina, comedor. La casa tiene lo mismo. Pero vamos a empezar con esta propuesta. Entramos. ¿Qué vamos a encontrar? Lo primero que veo y lo que nos va a llamar más la atención es esto. O sea, vean la vista. Estamos en Cibata, estamos en Querétaro y vean esta vista que logramos. Sala, cocina, comedor. Tiene una vista realmente impactante. O sea, vean esto, la verdad. Y por decir, esta parte de aquí, ese es el acceso principal de Cibata. Entonces, aquí no hay nada. Esto es parte de reservas. O sea, las áreas verdes y demás están muy bien cuidadas. Entonces, ahí nada te va a tapar. O sea, esta vista que estamos viendo, o sea, yo sé que es el piso 5 que dices, pues no está tan alto, pero créanme, desde aquí se ve impresionante. A mí esto es lo que más me gusta. O sea, las amenidades, aquí les voy a poner un videíto de las amenidades. Ambas tienen asador, una alberca semiolímpica, si mal no me parece, canchas de pádel, área para trotar y demás. O sea, está bastante bien, pero lo interesante es, las dos miden 100. O sea, de área vivible es lo mismo, solamente hay que saber qué escogemos. Pero bueno, vamos a regresar porque me emociona. Entonces, entramos. A mí me gusta esto. Vean este departamento, bueno, el penthouse. Llegamos y está vestibulada esta parte. O sea, aunque está sala, cocina, comedor de este lado, aquí tenemos el baño muy bien, muy bien, digamos, vestibulado con la puerta de este lado, muy privado. Tenemos aquí nuestro baño, una barra de muy buen tamaño y el sanitario es un medio baño que la verdad casi podría apostar que si le apretamos nos cabía un baño completo que digo, no es necesario, simplemente es el medio baño. Y en esta parte de aquí, la verdad es que quiero que la vean. Este espacio, de verdad, de este punto a este punto debe tener por ahí de 5 o 6 metros, en lo cual comedor y sala van a quedar de una manera muy fácil, o sea, realmente no se va a sentir apretado. Y de nuevo, o sea, vas a tener, vean esa vista, o sea, la vista está hermosa, ¿no? Y de este lado, ¿qué vamos a tener? Nos vamos a rotar y vamos a tener la parte de lo que va a ser la cocina. En la cocina, ¿qué vamos a encontrar? En la otra, son muy similares, son de hecho del mismo constructor. Nosotros no hicimos esto, simplemente quería generar como esta polémica, ¿no? Este debate de qué es mejor si el penthouse o la casa en un piso, porque ambas tienen cosas muy interesantes, ¿no? Pero ambas pueden servir para una persona que anda en silla de ruedas o que ya no quiere subir escalones. Entonces, son dos productos iguales, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Vamos, vamos a continuar con lo de la cocina. La cocina, tenemos herrajes, aquí tenemos unos herrajes, no tienen jaladeras, son con esta gola, entonces tiene un uñero. Son de cierre lento, lo podemos ver, miren, ahí tiene su cierre lento. Una barra de granito, tenemos ahí lo que es una estufa completa. Y de este lado tenemos una barra con su contrabarra, ¿para qué? Para que esta barra vean. O sea, es muy amplia, vamos a tener una muy buena área de preparación. En la parte de arriba tenemos estas gavetas o estas alacenas. Esta parte aquí, asumo que es la parte de lo que va a ser el refrigerador. Y aquí sí se dan cuenta, tenemos un desnivel. Tenemos lo que va a ser el área del desayunador, que está hecho como en esta barra de madera. Esta madera en color negro está pintada, está entintada. Entonces, aquí te queda un desayunador de muy buen tamaño. Yo creo que de ese punto a este punto tenemos de tener unos tres metros. Entonces, caben ahí seis personas desayunando sin problema, seis, cinco personas. Y de este lado vamos a tener todo el área de preparación. El espacio de aquí es de muy buen tamaño, creo que tenemos un metro diez. Y vamos a continuar. ¿Qué vamos a tener aquí? Aquí nos encontramos con el área del lavado. Vamos a tener nuestra tarja, tenemos aquí un calentador. Y del otro lado tenemos todo el espacio para lo que va a ser la lavadora de este lado y la secadora. Ahí están dejando las salidas. Y del otro lado tenemos, déjenme prendo la luz, tenemos un cuarto de servicio. La otra casa, la casa de un piso también tiene un cuarto de servicio. Entonces, es lo mismo. Pero bueno, esta creo que queda un poquito más amplia. Ahorita vamos a ver la otra propuesta. Aquí nos cabe una camita individual. De este lado podríamos tener un pequeño closetcito. Y aquí tenemos un baño completo. Aquí vamos a prender la luz, tenemos nuestro sanitario, vamos a tener nuestro lavamanos. Es un lavamanos, pues sí, es un poquito más sencillo, pero la verdad es que está de muy buen tamaño el cuarto de servicio. Y la regadera, su regadera completa. Entonces, queda aquí un cuarto de servicio. Por si alguien se queda a cuidar a los niños o si es una persona mayor o cualquier cosa, pues tienes un espacio más donde alguien te puede estar apoyando. Y vámonos para el otro lado, pero bueno, sin dejar esto. O sea, vean, estar aquí cocinando y bueno, tengo la vista hacia la ciudad y digamos hacia como toda esta naturaleza. La verdad está bien bonita la vista. A mí la verdad sí me gustó, me gustó bastante. Y otra cosa, estos departamentos están en descuento. Este departamento, me comentaron que anda más o menos por ahí de 3 millones 900. Le están dejando en 3 millones 300. Traen creo que un 20% de descuento hasta finales de este agosto, me parece. Entonces, si a alguien le interesa, en la parte de abajo voy a dejar en la descripción el contacto para que los puedan contactar. Y también el primer comentario, si lo quieren ver, ahí les dejo los datos para este y para lo que es la casa de una planta. Pero bueno, vámonos a la parte de las recámaras. ¿Qué vamos a encontrar? Nosotros tenemos este pasillo y en este pasillo vamos a encontrar una recámara secundaria, la siguiente recámara secundaria y un cuarto, digo, y un baño compartido para estas dos recámaras. En esta parte aquí nos vamos a mover, tenemos igual unas ventanas muy generosas. Todas las recámaras tienen hacia este lado la vista. ¿Por qué? Pues porque están aprovechando la vista que queda completamente libre. Y las recámaras se sienten de muy buen tamaño. Estas recámaras, digo, a ojo de buen cubero, 1, 2, 3, 4, 4 metros 20 tienen. Entonces, sin ningún problema, de hecho, por decir, aquí en la casa de una planta vamos a ver que caben dos camitas individuales. Incluso por eso dejan el conector en medio para el burro. Entonces, aquí les caben dos camas individuales sin ningún problema. Y bueno, la vista, ¿no? O sea, esto es lo que hay que checar mucho, ¿no? O sea, no tenemos patio, pero tenemos una vista muy, muy, muy interesante. Ahora sí, vámonos a la siguiente. La siguiente es de las mismas dimensiones. Aquí lo podemos revisar. Es del mismo tamaño. Tenemos ahí nuestra ventana. Tenemos nuestra área del clóset. Entonces, aquí si quieren meter una cama king size, cabe. Si quieren meter dos individuales, cabe sin ningún problema. Y ahora sí, vámonos a lo que sería la... Ah, no, bueno, antes de eso vamos a ver el medio baño. ¿Qué vamos a encontrar en este medio baño y qué tan amplio o pequeño está? Aquí tienen extractor. ¿Por qué? Porque no se ventila de manera natural. Entonces, es algo que nos vamos a dar cuenta. Ahí tenemos nosotros un extractor, el cual va a estar llevándose todo el vapor del agua, aromas y demás. Y, bueno, aquí tenemos una regadera, una regadera generosa de este lado. Este lado nos va a tener, yo creo que, un metro ochenta, lo cual nos permite que acá no tengamos puertas. Simplemente, este, el agua va a estar salpicando, pero no va a llegar hasta acá. Entonces, podemos entrar por esta parte de aquí y nos ahorramos ese tema de la puerta. Tenemos nuestro sanitario, un sanitario ahorrador de una pieza. Y, bueno, esta barra. La barra también es de que queda, véanla. Yo creo que queda una barra por ahí como de un metro cuarenta, un metro cincuenta, tal vez, de muy, de muy buen tamaño. ¿Cómo les va a ir, mis queridos nuevos constructores? Y, vamos ahora sí a la recámara principal. Esta recámara principal, vamos a entrar, nos topamos con lo que es el vestidor. Este vestidor tiene puertas. Es un vestidor que aquí tenemos esta, esta escuadra, digamos, esta, esta L. Y aquí nos vamos a topar con lo que es el baño de la recámara principal. El baño de la recámara principal es un espejo. Lo podemos ver, digo, es prácticamente, se ve igual que el del otro lado. Tenemos una barra muy generosa en esta parte de aquí. Aquí vamos a tener nosotros lo que es el área de regadera. Es un poquito más corta, pero igual, digo, sigue quedando de un tamaño muy, muy generoso. Y aquí vamos a tener nosotros lo que es el sanitario. Y ahora sí, vámonos a lo que es la recámara. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en la recámara? Pues, esperemos tener la mejor vista de todas, ¿no? Vamos a movernos y aquí tenemos esto. Esta recámara en dimensiones es muy similar. Tiene como un pequeño voladito. Es un poquito más amplia que las otras. Aquí incluso estamos viendo cómo están los conectores en este lado y en el otro lado no están al centro. Queda una recámara, la verdad, de muy buenas dimensiones. Cabe una cama king size sin ningún problema. Y al frente hemos de tener, yo creo que, uno, dos, como tres metros de ancho. Tal vez aquí me hubiera gustado que tuviera como unos 50 centímetros más ancho a mi gusto. Pero bueno, la verdad es que queda una recámara increíble. Y bueno, simplemente vas a tener esta vista diaria, ¿no? Aquí están construyendo como otras casitas. Pero bueno, o sea, vean la vista, ¿no? O sea, la vista de verdad, al menos a mí, se me hace muy interesante. Hasta ahorita que van pensando, ¿les gusta? ¿Les gusta este penthouse? Pues lo que vamos a hacer es vamos a irnos al siguiente video que está aquí. Porque aquí les presento la casa de una planta. De favor, váyanse a este video, véanlo y díganme, en los comentarios díganme, ¿con cuál se queda? ¿Con la casa de un piso o con el penthouse? Yo la verdad es de que, no sé, la casa de un piso tiene un valor de 3 millones 800. Y en esta andamos de 3 millones 300. Son los mismos metros, solamente aquella tiene un patio. Un patio muy bonito de 60 o 80 metros, no recuerdo. Pero, no sé, si están buscando algo de un piso donde no tengan que subir escaleras, estas dos propuestas están muy buenas. Y les recuerdo, en la descripción dejo todos los datos. Por si quieren venir a ver esto, están en descuento. Así es que aprovechen, ahorita está hasta finales o principios de agosto. Así es que apúrenme, si les interesa ver esto, puedo venir yo tal vez a mostrárselos. O puedo venir mi socio Isaac, que es quien me apoya en el tema de la inmobiliaria. Y, pues, estamos en contacto. Espero que les guste y váyanse a ver esta propuesta. Y díganme, de verdad, en el siguiente video, Arqui, yo me quedo con él. Ustedes díganme, yo todavía no sé con cuál me quedo. Pero, bueno, nos vemos y muchas gracias. Cuídense. Chao. 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 ¡Gracias!